¿Qué ha venido sucediendo? ¿Qué ha venido sucediendo? Estamos hablando de algo que se viene haciendo constantemente. ¿Qué es lo que se viene también llevando a cabo? Bueno, pues hay una distribución en todos los municipios, particularmente en las principales ciudades del Estado, precisamente para incrementar la presencia policial, no solamente en la parte de proximidad, sino también tener las fuerzas de reacción suficientes. Entonces, sí se está llevando a cabo esta acción, particularmente el Secretario de Seguridad hablaba de un reforzamiento en Nuevo Laredo. Sí hubo, digamos, una rotación, que eso es muy importante mencionar. Hay una rotación constantemente de los elementos y es lo que pasó en el caso particular de Nuevo Laredo. ¿Cuántos elementos fueron? El Secretario, es que, por eso insisto, no es un reforzamiento, es una acción que se está llevando a cabo. No tengo la cifra, pero les voy a decir por qué se dice que hay una mayor cantidad. Pues en la medida en que hay mayor reclutamiento, entonces hay mayor disponibilidad de elementos y, por tanto, hay una mayor asignación. Se hablaba aproximadamente de unos 100, 150 elementos para la zona sur y para el caso de Nuevo Laredo se habló, el Secretario también habló de 180. Pero, insisto, en la medida en que van saliendo elementos, se van redistribuyendo. ¿En las zonas prioritares? En las principales ciudades del Estado y, en general, en los 43 municipios. ¿Y aquí en Victoria? ¿Cuántos salen? Es que las cifras no las tengo, o sea, las cifras, si precisas, no las tengo. Yo tendría que pedirlas para poderse las proporcionar, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues. Gracias. Ay, ¿qué se ha olvidado? Yo no fui.